Principalmente el trabajo de prácticas y voy a empezar dándoles a ustedes el trabajo para que se organicen en grupos de... los grupos mínimos... ...mínimo de tres personas y máximo de cinco personas. Entonces en este semestre vamos a trabajar bastante en grupo. Entonces vamos a empezar organizándonos en grupo, por favor. Y vamos a hacer una parte que es de manejo de software. Que es toda esta parte que está totalmente virtual en YouTube. Le subí al WhatsApp del grupo el tema de todos los contenidos que están en YouTube para hacer tres trabajos prácticos. Entonces con esos links en YouTube están todas las instrucciones de tres trabajos prácticos que tienen que desarrollar en grupo. Como esto está en YouTube, ustedes pueden ir desarrollando los trabajos de acuerdo a los horarios que tengan. ¿En qué consiste toda esta parte que les estoy indicando acá? ¿En qué consiste toda esta parte que les estoy indicando acá? Es el manejo de un software de obras hidráulicas que se llama EGRAS. Entonces, haciendo todos estos tutoriales, ustedes van a tener manejo de EGRAS. ¿Qué es el EGRAS? El EGRAS es un... No sé si están viendo el chat o recibiendo los datos que estoy enviando. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes en hidráulica deben haber visto, por ejemplo, el análisis del flujo de agua en un canal trapezoidal, ¿no? ¿Ustedes ya vieron en hidráulica ese tipo de problema? Sí, ingeniero. Entonces, se analiza, ¿no? ¿Cuál es el tirante de agua? ¿Cuál es la velocidad? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ingeniero. Ya vieron eso, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, en el software EGRAS, ¿por qué yo hago énfasis en que trabajemos en grupo en este semestre con EGRAS? Hay otros programas, este es el IBER, por ejemplo, ¿no? Pero EGRAS a mí me gusta porque es un poco, o sea, es relativamente sencillo de desarrollar. Pero en EGRAS, ¿qué pasa? En EGRAS ustedes pueden analizar ya análisis del curso de agua, pero en RIO. Entonces, me imagino que ustedes no han visto, si yo tengo un RIO, por ejemplo, de una sección irregular. Me imagino que no han visto este tipo de problemas, ¿no? Y donde yo tengo, por ejemplo, aquí puedo tener en parte del curso del RIO, puedo tener vegetación en los lagos. Y puedo tener, por ejemplo, grávanos en parte del lecho del RIO. Entonces, ¿qué pasa con este, con esta sección transversal? Primero, que es irregular, ¿no? Y segundo, que tiene diferentes tipos del lecho del RIO. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo voy a tener un coeficiente de Manning. Aquí voy a tener otro coeficiente de Manning. Y aquí tal vez otro coeficiente de Manning. Entonces, el EGRAS, en esos tutoriales que les estoy presentando aquí, indica cómo trabajar con un coeficiente de Manning compuesto. Eso, me imagino que no lo han visto, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto eso? No, no. Ok, bueno. Entonces, la ventaja de EGRAS es analizar este tipo de problema. El otro tipo de problema que podemos analizar en EGRAS es cuando, por ejemplo, tenemos una determinada sección y aquí tenemos un camino vehicular y aquí tenemos una alcantarilla. Puede ser alcantarilla con tubo o alcantarilla tipo cajón. Y ahí, como yo analizo si la capacidad de estos tubos va a ser suficiente para mi caudal de agua o si mi caudal de agua va a rebasar mi sección transversal. Entonces, en EGRAS es posible también modelar alcantarillas y hacer esa evaluación de si mis tubos o mis cajones de alcantarillas van a ser suficientes para poder drenar todo el agua que está llegando a mi canal ya sea de tierra, ya sea canal revestido, etc. ¿Me están acompañando? Sí, Ingeniero. Entonces, en ese sentido la parte 1 aquí es más que nada el link de descarga del programa La parte 2 de estos videotutoriales es cómo se configura el EGRAS en la computadora Quien no quiera gastar sus megas puede pasar por el laboratorio de CIDIL con Yolanda porque también todos estos tutoriales están grabados pueden venir con su flash para retirar prácticamente el 90% de todo el material que vamos a ver de obras hidráulicas en el semestre ¿Me están acompañando hasta aquí? Sí, Ingeniero. Sí, Ingeniero. Le sugiero que sigan bien la secuencia de este tutorial para que ustedes tengan una base sólida sobre los ejercicios que vamos a hacer en EGRAS ¿Ok? Entonces, la parte 3 es todos los conceptos teóricos sobre las consideraciones de geotecnia o datos de geotecnia que necesitamos introducir en EGRAS ¿Qué datos geotécnicos necesitamos para poder correr, por ejemplo un modelo de alcantarilla o un modelo de canal trapezoidal o de río en EGRAS básicamente son granulometrías del suelo tamaño promedio del suelo ¿Qué son los datos básicos? ¿No? Pero en esta parte 3 ¿No? de los videotutoriales está bastante detallado todos los conceptos de mecánica del suelo pero aplicados ya a lo que es la hidráulica de canales no revestidos ¿Ok? La parte 4 son algunos conceptos teóricos de los cálculos que hace EGRAS No sé si ustedes han visto la ecuación de línea de energía en obras hidráulicas ¿Han visto la ecuación de balance de energía? ¿O cota piezométrica? Sí, ingeniero, la vimos Entonces, por ejemplo si yo tengo aquí un curso de agua ¿No? con una determinada pendiente Aquí tengo una una sección de control donde yo tengo un determinado tirante ¿No? Y1 Tengo una cota piezométrica Z1 Y tengo una determinada velocidad del agua P1 Y aguas abajo tengo una cota de tirante de agua Y2 Aquí tengo una velocidad V2 y una cota de terreno de Z2 En hidráulica deben haber visto ustedes que con eso consigo trazar mi cota piezométrica ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Eso? Sí, sí Perfecto Dentro de la filosofía a ECRAS a esto se le llama flujo unidimensional ¿Por qué? Porque solamente nos preocupamos del curso de agua en esta dirección longitudinal y asumimos que transversalmente todo es igual ¿Sí? Entonces ECRAS para solucionar muchos problemas de obras hidráulicas usa el flujo unidimensional que se relaciona mucho con la línea de energía que ustedes han visto en hidráulica De todas formas yo les recomiendo ¿No? Que vean en detalle también esta parte 4 del flujo unidimensional para que ustedes se familiaricen con con toda la filosofía ECRAS ¿No? Toda la nomenclatura cómo se define velocidad cota piezométrica tirante de agua entonces esto es como una introducción ya teórica a la formulación de la línea de energía dentro de la filosofía ECRAS este concepto de línea de energía no es el único que que maneja ECRAS hay también el ecuacionamiento de momentum o cantidad de de variación de movimiento no sé si vieron el concepto de momentum en hidráulica simplemente estoy haciendo una revisión para ver en que tema hacer más hincapié a lo largo de nuestras clases ¿Han visto la ecuación de momentum? No creo que no Ok gracias Juan Este es el concepto de energía ¿No? Ya la ecuación de momentum o de cantidad de variación de movimiento la vamos a ver en más detalle en el semestre y momentum por ejemplo se usa para solucionar temas hidráulicos como ser por ejemplo el asunto de salto hidráulico no sé si ustedes han visto salto hidráulico en hidráulica ¿Vieron un salto hidráulico? No no ingeniero No Ok Perfecto vamos a vamos a ver cómo usamos la ecuación de momentum para resolver el problema de salto hidráulico y también vamos a ver el salto hidráulico va a ser una de nuestras prácticas que vamos a hacer en el laboratorio de hidráulica ya que el concepto de salto hidráulico es bastante empleado en muchas aplicaciones de represas centrales de tratamiento de agua entonces entonces EGRAS usa la ecuación de energía para resolver ciertos problemas pero también usa la ecuación de momentum que la vamos a explicar en el semestre para resolver temas de flujo de agua en alcantarillas flujo de agua en puentes tema de vertederos etcétera ok entonces eso el tema de momentum vamos a aprenderlo en esta materia un poco más adelante y básicamente toda esta parte estas cuatro primeras partes es teoría ok entonces vamos a ver el primer práctico que vamos a hacer en EGRAS todo esto que estoy hablando en EGRAS es en grupo y consiste en un ejercicio bastante simple de cómo hacer un análisis hidráulico en una sección transpesoidal es algo bastante sencillo de cómo correr un canal trapezoidal en EGRAS eso sería el ejercicio uno que vamos a resolver en grupo el ejercicio dos en todos en todos estos tutoriales están detallados los ejercicios el ejercicio dos ya consiste en correr el mismo canal transpesoidal pero suponiendo suponiendo que tenemos una alcantarilla el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar en EGRAS es lo mismo que está desarrollado en este tutorial pero ustedes tienen que cambiar la configuración pueden usar más tubos o tubos de diferentes diámetros o pueden en vez de usar por ejemplo pueden cambiar la sección trapezoidal pueden trabajar tal vez con un canal digámoslo así más elaborado y colocar por ejemplo en vez de alcantarillas de tubos usar alcantarillas cajón por ejemplo la idea es que ustedes modifiquen el análisis de flujo de análisis de flujo hidráulico en alcantarillas con empleo de EGRAS entonces la idea es modificar entregar un ejercicio pero diferente del que yo muestro aquí en el videotutorial ¿están acompañando hasta aquí? Sí, Daniel ok es bueno que ustedes lo vayan empiecen a desarrollarlo desde ya estos trabajos son el grupo como dije estas dos últimas partes 7 y 8 ya son desarrollos un poco más elaborados en las partes 7 y 8 se explica cómo desarrollar por ejemplo en un río cómo modelar sobre este río la estructura de un puente con sus pilas la parte de la superestructura y en esta parte 7 y 8 se explica cómo hacer el análisis hidráulico del río para ver cuál va a ser el nivel de inundación para un determinado caudal en el río y con eso verificar si las pilas están bien colocadas si no va a haber un desbordamiento por ejemplo del nivel de agua del río ahí tendríamos que aumentar la extensión dura del puente para verificar cuáles son los niveles de inundación y con eso hidráulicamente poder evaluar si el puente hidráulicamente es capaz de drenar todo el volumen de flujo de inundación eso lo vamos a ver lo van a ver en las partes entre las partes 7 y 8 y van a ver también la parte 7 más que nada es un desarrollo porque qué sucede cuando yo tengo voy a dibujar aquí en planta por ejemplo las márgenes de un río supongamos que yo tengo aquí las márgenes el lecho de un río y aquí por ejemplo vamos a suponer que tengo una pila de puente esto también es una experiencia que vamos a ver en el laboratorio de obras hidráulicas en el semestre entonces tengo aquí las márgenes del río y aquí por ejemplo tengo una pila de puente entonces qué sucede cuando yo tengo el curso de agua que incide contra una pila el flujo de agua es predireccionado y se se tiene un incremento de velocidad acá entonces si yo hago un corte en esta sección transversal yo voy a tener voy a tener yo voy a tener aquí mi nivel de agua por ejemplo voy a tener aquí mi pila y voy a tener aquí en el fondo mi lecho de río como esa pila de puente me genera una obstrucción generalmente yo tengo un nivel de agua más bajo aguas abajo y aquí un incremento de velocidad y ese fenómeno hidráulico me genera que la fundación de mi pila acabe siendo erosionada porque el flujo de agua cuando choca contra mi pila es forzado hacia abajo y esto me genera una remoción de material de las fundaciones de mi río que se traduce en el fenómeno de socavación entonces esta parte 7 describe todo el procedimiento teórico para calcular socavación y se describe también en ECRAS se puede calcular cuál es la erosión que estas pilas van a sufrir por ese fenómeno de socavación entonces todos estos conceptos lo van a obtener todos estos conocimientos lo van a obtener en la parte 7 y la parte 8 indica cómo hacer todo este cálculo en ECRAS se requiere un archivo de AutoCAD que se los voy a pasar hasta el día jueves o viernes entonces la idea es que ustedes desarrollen también el ejercicio 3 en base a esta parte 8 la idea es que ustedes trabajen con un puente diferente del tutorial entonces esto sería el ejercicio 3 todo está en YouTube todo está en Internet como les digo repito quien no quiera gastar sus megas puede recoger también todos estos videos en formato digital del laboratorio de ingeniería civil con Yolanda ¿queda entendido hasta aquí? Sí primero Sí entonces la idea es que ustedes empiecen a poner manos a la obra en estos tres ejercicios La idea es que en estos tres ejercicios ustedes trabajen en grupo y vamos a fijar la fecha de entrega de los ejercicios 1 2 y 3 para el 30 de noviembre ¿ok? En grupo perdón ya si alguien puede responder la pregunta del compañero ¿de cuántas personas los grupos? de tres a cinco personas ok muchas gracias 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 Kevin gracias Juan por responder la pregunta entonces la idea es que ustedes empiecen voy a ir finalizando la clase por aquí para que ustedes empiecen a ver cómo instalar el laboratorio nosotros paralelamente vamos a tener clases virtuales ¿no? entonces no es que solamente a esto se reduce la materia ustedes tienen que ir desarrollando esto mientras nosotros a partir de nuestra próxima clase es el lunes ¿no? ¿correcto? correcto entonces el próximo lunes paralelamente a que ustedes van a estar trabajando en esto vamos a empezar a ver el tema de presas de tierra para poder así alcanzar ¿no? entre octubre y noviembre a ver todo el contenido previsto para esta materia ¿quedó entendido? no sin dinero sin dinero ok entonces por favor orgánícense en grupo porque también estimo que en unos 15 días vamos a hacer nuestra nuestra primera práctica en laboratorio de hidráulica y para eso vamos a necesitar que ya los grupos estén consolidados aparte de que no pierdan mucho tiempo en organizarse en grupo para realizar estos tres ejercicios ¿quedó entendido? sin dinero perfecto vamos a dar manos a la obra vamos a finalizar por acá y empezamos a ver el material de presas de tierra el próximo día lunes muchas gracias por su atención y continuamos el día lunes ¿ok? ingeniero gracias hasta luego ingeniero hasta luego hasta luego ingeniero no Gracias.